Hola a todo mundo, chicos y chicas, bienvenidos a este nuevo video, los sobrevivientes, reportándose por volver a jugar Minecraft, y hoy estamos de vuelta en Skyblock. Eh, quiero hacerles una cosa, para los que vieron la serie de Skyblock, lamentablemente, eh, reiniciaron nuestra isla, así que tuvimos que conectarnos con una isla nueva. Yo soy Tieto24240, y ahí tenemos a mi compañero, Alexander24, entonces espero que... No, pues... Entonces espero que les esté gustando cuyos, madre. Me acabo de caer. O sea, que no era. Uy, que suerte, no me morí. Pero bueno, una vez dicho eso, empecemos a jugar. Eh, bueno, esto lo puedo... Eh, antes de esto, alguien nos ha donado hasta un montón de cosas, me imagino que iba a ser una isla nueva. Pero tenemos básicamente las cosas que necesitamos para iniciar la isla. Ahí dice la botella, vamos. Bueno, tengo un hacha. Voy a cortar esto. Esto es lo bueno de Akardu, el server de Akardu, que siempre te da... ¡Ahhh! No puedo dejar de saltar por alguna razón. Se cayó otro bro, se cayó un brote. Ay, no, hombre. Y tenemos un montón de brotes, chicos. No, cálmate. No puedo dejar de saltar, ayuda. No, literalmente, no estoy presionando ningún botón y estoy saltando. Ok, entonces como que dale a pausa, dale al menú del juego y... Es que me voy a quedar así. No, 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 no. O sea, tienes que darle escape, dale escape. Dale escape. Oh, mire, ya, ya, tengo... Me voy a asociar, ahí estás. No, dale escape, o sea, dale al menú del juego. No, ya, me voy a asociar porque ya no tengo comida. Será que ya no tiene... Será que ya no tiene... Será que ya no tiene... Ay, no, ¿qué estoy haciendo si soy gafo? Ya casi iba a destruir el cofre con todo lo que tenía. ¿Qué le pasa? Bueno, ya estoy estando en la capa de las arenas. ¿Qué le pasa? Ten cuidado porque esto se cae. Sí, pero no se cae nada. Primero quiero esperar a que tú tenga pasto para poder quitar todo lo demás. O sea, así quizás... Sí. Si eso no tiene pasto, entonces no lo... Ya vamos a hacernos otra isla porque, coño, o de cuando no tiene pasto, ya... Necesitamos el pasto. Porque no sirve para nada. Sin pasto. No, ya va, esperate que crezca el pasto. Ay, no. No, o sea, quiero esperar primero, principalmente, que crezca el. O sea, este es el principal. O sea, este es el segundo pizza principal. Lo demás, no hay ya. Ah, vamos a cortar la arena, que ahora tenemos. Sí, la arena. Vamos a cortar. Pasto, por favor. Por favor. Más o menos voy a revisar en cuánto tiempo se supone que debería crecer un pasto. Eh, me acaba de matar. Ah, tenía un H. Voy a matar todo. Nada más tenía un H. Yo tengo aquí, mira. Mira, 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 mira. ¿Qué es? ¿Qué es? Tito, 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 tito. Bueno, si me estoy copiando. A ver. ¿Y ahora? ¿Qué va? ¿Qué? ¡No, hombre! Ahora, gracias. Ok. Bueno, ok. No crece el condenado. No crece, no crece, no crece, no crece, no crece, no crece. Pero hay que... A ver, ya creció, ya creció, ya creció. Ah, ok. No, ahora sí. Ya me ves. Ahora... 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 Mueve, ¿qué quieres? Ya, bueno, no es mi culpa, es que estoy viendo algo. Coño, mijo, estamos haciendo un video y tú le vas a poner a ver pendejada. En realidad no es una pendejada. O sea, concentrarte en el video, luego vas a hacer lo que quieras hacer. Ya crecí el pasto, perfecto. Ahora puedo quitar este brote. Puedo crocar nada más. Vamos a ver. Ok, perfecto. Ahora rellenamos. Ahora, decidamos dónde va el pozo de agua infinita y todo se muestra porquería. No, pero es que sería mejor expandir un poquito más la isla, digo. Ese lo vamos a hacer con la loca. Ok, vamos a hacer pozo de agua infinita. Aquí. Ahora, veamos. Podemos, mira, podemos hacer el, el, ¿cómo se llama? Eh, la vacuna, creo que voy a quitar este. Pero concha, la concha, la madre. Vamos a ver cómo volaba. Voy a quitar, que debe ir aquí. No, no. Ojo, hombre. Ojo, hombre. Ojo, la concha, la concha, la concha. No quería, de mierda. Bueno, bueno. Es lo mismo. No, 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 no importa. O sea, yo lo que quería que era, no quería que quitar el pasto porque se me empieza a irse y me cagaba. A ver, aquí va la lava. Ajá. Ahora, con el balde vacío. No. De eso, ah, bueno. Ya, ahora pongo esto. Cuidado. Mierda. Vamos a ver a lo sacaje. O sea, lo que quiero ahora, no me interesa, no importa. O sea, a ver, voy a poner, la voy a poner de una vez el, voy a poner de una vez el, 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 el cofre. Y a pesar de que no quiero colocarlos en el pasto. No me traje el pasto y no tengo asada. ¿Tenemos madera? Ah, sí, tenemos madera. Sí, tenemos madera, qué suerte. Tengo que colocar la mesa de crafteo. No, el problema es que no tenemos mucho espacio en esta maldita isla de mierda. Yo te dije que lo expandieras. No, nada más, vamos a tener que expandirla con tierra. Ya, ahorita, ya. Ya, ahorita se muestra, se muestra con la supería. O sea, no entiendo por qué me están viendo tan mal ahorita. Porque simplemente no tenemos espacio de tierra. Ok. ¿Cómo se nos acaba la tierra? ¿O vamos a expandirlo? ¿Con madera? Con roca, o sea, no. O sea, nada. O sea, porque después necesitamos... No, no, con tablas, con tablas. O sea, con tablas. No, o sea, es porque yo quiero usar la tierra para hacer cultivos. Ay, coño. Yo creo que no me va a asurar para nada la tierra. Bueno, creo que para respecto después voy a tener que reemplazarla a la tierra de abajo. O sea, nada más que yo quería hacer la tapa secundaria. No, 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 no. Es porque si... Concha es. Tengo la ventana. Uy, me resultaron tres. Y mira, mira cómo crece el puerto. Aquí no. No, no. Cerca del arbolito no, porque se quemará el árbol. no aquí voy a poner el agua entonces mira colocarlo en el pasto no concha madre pero tampoco a ya 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 tengo una idea en vez de poner la lava aquí al lado del árbol lo pones aquí es lo que yo estoy diciendo estúpido no jamás diste nada solamente lo no había que decir esto pero bueno hasta mí que tenemos el de aquí en la que verdad y ahora agarra este bueno se quemó tengo un pico no 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 tengo este pico gastado ahí te devolvió el pico ahora que ya tenemos voy a colocar una mesa de crafteo una mesa de crafteo en la esquina voy a colocar dos un cofre nada más y no hay hornos no bueno no importa ahorita tenemos mientras tú picas piedras mientras tú picas rocas pues es que van del pasto yo voy a guardar todo el teléfono por el teléfono de agarra todo 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 la cuenta no se da problema que creo que todo este video va a ser un poquito largo simplemente porque estamos empezando todo esto voy a agarrar la roca para empezar a equipar de ir la isla No, haz el horno, haz el horno Bueno, el horno no necesitamos por el momento O sea, el horno viene siendo cuando llegamos Cuando lo vengamos haciendo la segunda parte Pero es simplemente para iluminación Pero ahorita lo que ilumina todo es la lava O sea, yo ahorita te aviso cuando necesitamos el horno A ver ¡Coño, coño! ¡Oye, perfecto! No me quiero morir Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y, vale, perfecto Ya quiero hacer el sótano que va a ser el bicho de esta casa Lamentablemente no me puedo conectar con Ski Simplemente porque no tenía ahorita el nombre O sea, el último nombre que tenía con Ski Se me olvidó con la contraseña Y, bueno, tal vez me acuerde y no Pero bueno Ya he aclarado eso Sigamos Mi compañero Jesús No sé dónde está en ese momento Simplemente Le ha dado varicel en estos días Así que me imagino que le ha apretado un poquito No sé, no se preocupa nada Pero bueno Este Wow, no puede ser, tío Ya he lanzado medio stack de Si 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 Me coloca He dejado 15 más Ok, perfecto Tú sigue picando A ver, a ver Brian Ya, un segundo Para que no lo sepan, Brian es el hermano de mi compañero de sur, el sobreviviente número 3, porque, bueno, pues el sobreviviente número 4 todavía no está disponible porque, bueno, fue que vieron en el video de Slender, espero les haya gustado la interpretación del video, simplemente fueron puras risas de porquería. ¿Qué? Ah, sabía que me estabas viendo, ya que sí. Ok. Vamos, 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 vamos. Si tienes que tener un mensaje y, bueno, tuve que atender. Vamos con el video. No puede ser, tío, ya no tengo caso, ya casi no tengo este, ya casi no tengo roca. Hay 21 de roca ahí. Y ahora, ahora no digo que me queda con el stack. Me pregunto por qué el stack no lo pusieron hasta el 100. Es el máximo más productivo. A ver, ya terminé, ya terminé lo que viene siendo el sótano. Ahora, lo que necesito, viene siendo un punto más de roca para poder hacer el lugar, para poder hacer el segundo generador del cobblestone. Y ahí terminaré. ¡Se cayó! La tierra se cayó. Acuérdate que está aquí. Está aquí, está aquí, está aquí. Está aquí. Está aquí. Y es roca. O adoquino, como lo quieras llamar. Acuérdate que está aquí. Voy a hacer un pico, si soy ñero. Ajá, con una asada de piedra. Ajá, vean. La tengo aquí, una de estas. No tengo semillas, no hay semillas de patillas. Bueno, creo que hay una patilla. Solo hay una. No, o sea, no hay semillas de patillas. Más había... A ver. Ah, bueno, que hay también este de aquí. A ver, pongo... Pongo esta. Ajá, una vez puesto eso, pongo esto aquí y aquí pongo la de patilla. Y pongo esta. Y pongo aquí y aquí pongo la de llave. Perfecto. Menas mal que ya se expandió un paso. No me preocupaba de todo. Aquí tengo adoquín... 32. Wow, vas a buen progreso. No es porque yo no usaba mucho, pero bueno. Ajá. Ahora, dime... Dime la dirección. Norte, sur, oeste o oeste. Ah... Norte. Perfecto. Gracias. Simplemente quería que me dijeras eso porque... Bueno, ya que acabo de escoger el lugar de... A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis. ¿Estás? Bueno, aquí tengo. Cuando hagamos el segundo generador de copos, no terminamos el vídeo. Ya, yo dije que ni si íbamos a tardar más, pero bueno, esto es lo que nos ha tomado. Para manejar los pasos, primero quiero colocar el color aquí, y quité, y está perfecto. Y aquí tiene que estar, ahí está bien, y abajo está bien, pero no puedo encontrarlo. Y el color aquí está bien, y aquí está bien, el color aquí está bien, para andar rojo. Y aquí está bien, ¿y qué es lo que me parece decir? Para andar rojo, a otro le voy a colocar las pistas. Vale, vale Nada, porque estaba porque yo no compito el mismo Jajaja No a la pisa Ya crecí un árbol ¿Gracias? Pero ya yo lo corté ¿La cortaron? Cortarlas, avísame si consigues una manzana. Quiero comerme una manzana. No, no hay manzana. No, crece, pasto, crece, 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 no, crece. ¿Por qué hay mierda? ¿Qué? ¡Aaaaaah! Ya ni me acuerdo de cuál era. No fui yo. Yo no he sido, yo estaba allá abajo. Yo no he sido, yo no he salido de aquí, solo hice así, iba para acá y guardaba la roca. Bueno, yo ya ni sé de qué es. La planta era de patilla, la planta era de patilla. ¿Por qué la calabaza no es tan importante? La calabaza ahorita no es tan importante, es simplemente para completar un reto. Pero ahorita nosotros no estamos enfocados tanto en los retos. Y además si queremos que... Y acá tenías otro pico. Acaba de escuchar como se ropió. Y se partió un pico. ¿Se te cayó una roca? Pues yo tengo nueve más. Hola. Sí, sigo aquí, sigo aquí. No mía, está arriba. Hola. Aquí entonces va la pared. Vale. Vale. Pero es que... ¿Tú no crees que sería mejor cambiar el diseño de la isla? Porque casi siempre es igual a nosotros. No sé, simplemente porque... No, este como tal es un poquito diferente porque no tiene la misma... Bueno, hasta ahora me quedan 45 de roca. No sé si me vaya a dar para completar el generador. No te prometo nada. Solo sigue picando. No te preocupes porque ya yo... Aquí hay ya 19. Bueno, perfecto. Listo ya. Ahora simplemente hago la última expansión, la última línea y ya. Listo. Listo, está completo. Ahora voy a ver si puedo rellenar las esquinas. No sé, me gusta, me gusta, me gusta venir todo sin tomar. No llaves, está perfecto. Ahora puedo, ahora podemos empezar a... Para poder estar... Para tener el segundo fenómeno total y al tener más firma roca. Gracias por tu progreso y deliciosos legales. Agarro esto... Cuidado. Agarro agua... ¡Hue, hue, coño! ¡COÑO! Ah, sí, a propósito. Estoy conectado nada más con el... No sé si se llamaba esto... El Optifine. Ajá. Sí, el que te permite... El de las nuevas cosas ahí que te permite... Tener zoom y... Nada más porque a mí me estaba yendo un poquito lento, pero bueno. Ya cuando se está arreglado... A ver... Mira, eso sí. ¿Quieres que dejemos ese generador...? No, 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 no. Ese generador es porque ya no sirve. O sea, es el generador novato, pero no vamos a caer con él. Con el pro. Chao. Llamas. Llamas. Listo, ya el generador está funcionando. No mentira, perfecto. No mentira, falta algo, falta algo, falta algo. Hey, vaya bien. Gracias. No mentira, il Valley. ¡Ah, lo hacen que yo cuba de n merece. Y desdo,оче, está bien... P הה mano creo que lo quiero mat... , no mentira, es afather, 1950. T餓. No mentira, era así. Veo. documento o que venas, específicos. Préstame el balde por favor ¿Para qué? Préstame el balde ¿Qué quieres hacer? Lo necesito un réptico Pica la roca ahí Ahora creo que sería buena idea para que podamos retirar la tierra secundaria Que ya de esto no falta más nada para retirar Ok, vamos a retirar la tierra secundaria si quieres Si vamos a retirarla, o sea, ya ahorita necesitamos un poquito más de tierra Pero ojo, ojo No se te olvide que tenemos un... ¿Qué narices? Más malvite A ver, tu... feo que veas esto ¿Ah? Feo que veas esto De qué hablas Mira Pasto abajo de la tierra Ah, ah, eso pasa Y mira No sé, ¿dónde está la...? ¿Dónde está mi... ¿Dónde está mi...? ¿Dónde está mi... ¿Dónde está mi cosa? Me acuerdo que tengo las partículas que están movidas, ¿eh? ¿Dónde está? Ah, eso está de rasito Ah, eso está de rasito Me lo hago por un tiempo, ¿verdad? Y luego, o sea, que aquí tengo que estar de nuevo a la misma miembros No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé 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 Ya tengo la mitad de un staff ¿Qué cosa? La cosa para... O sea, la expansión para poder terminar... Para poder hacer el techo de la casa de la casa O sea, colocar esto así Ya, dame un segundo Ya, dame un segundo Ya, dame un segundo Ya, dame un segundo No 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 Te vas a morir Te mueres, yo te mato ¿Ah? Claro, tuvo mucho sentido No No hay necesidad porque... No quiero agarrar manzana Pero... Ya vale Ya vale ¿Qué estás comiendo? ¿Manzana? Sí, ya... Ahora sí, ya no... Ya no quiero recuperarme Es la vez de que me voy a matar Pero ¿Por qué manzana? Estás loco Pero... Si no... Estamos para hacer el reto de la manzana O sea, primero lo hacemos una vez O sea, necesitamos hacerlo mínimo cuatro veces Para poder hacer... Lo que necesitamos Tres veces en realidad Ah, no, sí, ¿verdad? Pero ahí teníamos seis Y teníamos suficientes Ahí teníamos seis Ok, vamos a ver Ah, sí, lo que yo no quiero... Ale, como bien se refiere es que si colocas Barra C ahí te salen los restos Que pueden ser Lo que podemos hacer hasta ahora Eh... Vamos a hacer el de Apple Collector Que solamente requiere dos manzanas Y ahorita las vamos a... Y muestranme los trofeos O ponlos ahí en el cofre para mostrarlos Ya va Ajá, eso Te dan arbol... Te dan arbolitos de selva Principalmente si lo haces una vez Te dan dos de cada uno Después te dan uno Y eso es después Así va Pero ahorita lo queríamos hacer Porque los arbolitos de selva Si pones cuatro Y los haces crecer Y los haces crecer Sale un árbol gigantesco Y ahorita... Si les pones polvo de hueso Si les echaron polvo... Si les echaron polvo... ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! 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 por eso voy a tener que editarlo hola a ver la que edito, ahorita creo que se fue ahí y 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